Para empacetear y enviar las muestras de fósforo total, vaya a usar las materias que siguen. Botella polietileno con la muestra, impreso laboratorio, enfriador, bolsa de Ziploc de un cuarto de galón de capacidad, dos bolsas de Ziploc de un galón de capacidad llena de hielo, una bolsa de Ziploc de un galón de capacidad, una bolsa larga de plástico, un suncho de cableado plástico, etiqueta prepagada para enviar y cinta de enviar. Para empacetear las muestras de fósforo total, forre el enfriador con la bolsa larga de plástico. Esté seguro que ha escrito el nombre de estación y el número de campo en el impreso laboratorio en la botella de la muestra. Ponga la muestra en una bolsa de Ziploc de un cuarto galón de capacidad y póngalo en el enfriador entre las dos bolsas de hielo. Si tiene más que una muestra, es necesario poner cada muestra en su propia bolsa para evitar contaminación. No ponga más que tres muestras en el enfriador que usamos aquí. Cierre la bolsa larga con el suncho de cableado plástico cuando las muestras estén en el enfriador. Complete las secciones del impreso laboratorio de Date and Time of Sample Collection y Who Collected the Sample. Ponga la hoja en un Ziploc diferente de un galón de capacidad y póngala en el enfriador encima de la bolsa de furro o encima del enfriador cerrado, pero todavía dentro de la caja de enviar. Cierre el enfriador y la caja de enviar con la cinta de enviar. Saque la etiqueta del sobreplástico. Esté seguro que su nombre y dirección están escritos en un lado de la tarjeta y que la dirección del Wisconsin State Lab of Hygiene está en el otro lado. Posicioné la tarjeta para que la dirección del Wisconsin State Lab of Hygiene hacía al frente cuando esté en el sobreplástico. A menos que los empleados de WAVE digan otra cosa, envíe la muestra al Wisconsin State Lab of Hygiene por FedEx. Hubiera recibido una etiqueta prepagada para FedEx por email. Si no la ha recibido, hable con WAVE para obtener su etiqueta prepagada para enviar. Después de preparar el paquete, puede llevarlo a cualquier FedEx para dejarlo o puede organizar que FedEx va a recoger el paquete en su casa o oficina. Les detalles